El próximo 25 de mayo se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo y el Partido Popular de COIN ha comparecido hoy para recordar la importancia de la participación de los ciudadanos en los comicios con su voto. Yo creo que es importante que seamos conscientes de la necesidad de con nuestro voto contribuir a hacer una España más fuerte en Europa. Por eso digo que es importante decidir y que no otros decidan por nosotros. Uno de los aspectos más relevantes es la financiación que la Unión Europea destina a sus Estados miembros, entre ellos España, que se invierten en infraestructuras, depuración de aguas, patrimonio o formación, entre otros, aunque en el caso de la Junta de Andalucía el Partido Popular cuestiona su gestión. Estamos viendo día tras día como Europa ha destinado miles y miles de millones a nuestra comunidad autónoma o ha destinado dinero para concluir la carretera COIN-Casapalma, ha destinado dinero para la depuración de aguas, pero que vemos como en Andalucía no hay un gobierno responsable y no hay un gobierno que sabe tratar esos recursos que la Unión Europea pone a disposición de la comunidad autónoma. Andalucía es una de las regiones que más fondos recibe de la Unión. Por lo tanto, somos una comunidad receptora de fondos, por desgracia, porque naturalmente buscando esa cohesión territorial en la que por ir a Andalucía a la cola, por ser la última región de Europa, pues naturalmente necesita de más apoyo, de más estímulo de la Unión y recibimos mayores fondos de la Unión Europea. Nuestro papel en Europa es recuperar, que ya lo estamos haciendo, el prestigio que durante años atrás habíamos tenido y que por desgracia con el Partido Socialista se perdió. El Partido Popular quiere recuperar el liderazgo de su formación política en la Unión Europea con su candidato Arias Cañete. Queremos animar a la participación a todos los ciudadanos en las próximas elecciones del 25 de mayo, porque como ya hemos dicho antes, son unas elecciones cruciales e importantes, ya que aunque los ciudadanos no nos demos cuenta, día tras día, la mayor parte de la financiación de muchos proyectos que hay en nuestra localidad, de muchos proyectos que hay en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, son financiados directamente por la Unión Europea.